Y mira que el juego en medio te obliga a ser buena gente A ver, sí, pero sí, también tengo que decir que es más fácil perder honor que ganarlo Ah, no sé, entonces habrán el gameplay Eh, buen chico Eh, entonces habrán el gameplay Eh, eh, eh You're alright, boy Eh, yep Yeah, good boy Ah, que sí Good boy Yeah, you're okay, boy Puede que sí, puede que no, ¿me recuerdas? Por fin Bueno Bueno Adiós Ah, lo de Frank Ahora también te voy a decir Que tengan cuidado que allí, si tienen que defender sus tierras pueden hacerlo No Perfecto Hay dinero de por medio Siempre que hay dinero de por medio Todo el mundo va a estar feliz Y no poco Porque estamos hablando de que Joder, a cualquier persona que le molen los animales Cualquier persona que El rollo Que haya visto Wild Frank Frank de la jungla La jungla en casa Puede ser también No, no Es obvio Se busca 25 dólares de recompensa Ellian Swan Se pagará una recompensa de 25 dólares Por la detención de Ellian Swan A la que Se busca por delito de Conyujidio Dicha cantidad se pagará de inmediato A la entrega de la prisionera Se busca viva para interrogarla Conocida como La viuda negra Se la ha visto por última vez En la zona de las cataratas de Cumberland Con un desconocido Que puede que la esté Manipulando Toda la información Y las solicitudes de recompensa Deberán dirigirse al sheriff McCloy Oficina del sheriff De Valentine Ahora También os voy a decir Hay algún Streamer Que haya dejado De hacer contenido De IRL Porque Es fácil saber Quién Hombre, claro Si Un Si alguien De Que hace contenido Está yendo Por simple lógica Ah, vale O sea que no se No sé Yo es que no me he visto El video Chao No sé No sé Just show some respect next time. We've run far worse than you out of town before. Aw, come on, man. If someone throws a punch, you punch back. Don't bother pretending different. As far as I care, you ain't even... Luego investigaré. Que me da curiosidad. Bueno gente, bienvenidos al mundo del streamer promedio. O youtuber. Todo el mundo quiere pillar cacho de todo. Ahora, como Plex ha demostrado que en efecto iba a dar números, ahora todo el mundo quiere. Pero cuando no... Nadie tenía claro si iba a dar números o no... Pues nadie quería. ¡Bombardén Twitch! Perdón, 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 perdón. Y tetuan también. Ya puestos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jejeje! ¡Alguien! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¿Qué haces con las callas? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 O un sifón. Aquí, grabé. Medicina. Oh, gracias, Jesús. Usted salvó mi vida. Te ganó. Eso es correcto. Sí. Ahora, tengo que salir de aquí. Es lo que iba a poner, sí. En efecto, era lo que iba a poner. Estás bien. Gracias. Reverend, ¿dónde estáis? ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el colegio? Mr. Morgan. Yo tomé tu consecución, señor. Yo tomé tu consecución. Entonces, tu Dios te ha finalmente deserciado. ¿Qué estás hablando? Yo tomé tu consecución, señor. Yo me lo he retirado de Morpheus. No más, ¿qué es el colegio? No más, ¿qué es el colegio? No más, ¿qué es el colegio? No, 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 no. Yo estoy libre. o hacer un negocio aquí. Solo quiero que ellos terminan el juego. ¿Por qué no podemos todos irnos a la misma? Estos son buenos hombres, Arthur. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. ¿Cómo es que te jugaste en este lugar? ¿Es verdad? ¿Para? ¿Quieres un juego? No puedo, amigos. No quiero que te explique tu divertido. Tengo cosas que hacer. ¿Tienes seguro? Bien, bien. Tengo que salir de aquí. Vamos, reverend. Vamos a ir a ti. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Estaba hablando con ti. Señoras y señores. Reverend. Reverend Swanson. ¿Dónde está? ¿Qué? I'm sorry. ¿Te ves a drinking idiot? ¿Que? ¿Priest? ¿Wandering? ¿Vais? ¿Vos? ¿Qué? 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 ¿Estás viendo? ¿Qué? 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 Vale ¡Hostia! ¡Wiii! ¡Olé! ¡Amo miedo! ¡Amo miedo! ¡No! ¡Venga! ¡Ven! ¡Filterr! ¡I teربare! ¡I dijo! ¡Stop itste! Vale, Vale, ¿Pu yes me sint간? ¿Te preguntáis a alguien lo que fuiste en sus presentes? eres la vida. ¿Me entiendes? Sí, ruinas decir grande, yo provinglo. ¡Vamos de aquí! بة ¿ back dándom por dir? ¡Reverett! ¡Suscríbete al malo! ¡Swanson! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al malo! ¡Puedes... ¡Suscríbete al mal! ¡Suscríbete al malo! ¿Qué has hecho con tu pie? Parece que me gusta este lugar. ¡Suscríbete al malo! ¡Suscríbete al malo! ¡Suscríbete al malo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡¿Qué pasa con ti? ¡¿Qué pasa con ti? ¡¿Qué pasa con ti? ¡¿Qué pasa con ti? ¡Suscríbete al malo! ¡Es un malo traje, ¡no malo! ¡¿He sido malo de nuevo, señor Morgan? ¡Pero desculpe! ¡Suscríbete al malo! ¡Vamos! Pues esa. ¡Lo dije! ¡Suscríbete! ¡No me preocupes! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Malditos! Un poco más... ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Suscríbete! 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 ¡Malditos! Asunto Si, si, si Ah, ata el caballo Vale ¡Ojo! ¡Oli! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por ese raideito El cual, a mí me han dado dos a la vez Y el bote ha dicho Pues no lo... Pues no lo pongo Pues muy bien, muy bien Hoy estoy algo... Algo tocado, no sé por qué En plan de salud, parece Pero estoy guachi Estoy guachi Sí, hoy me he sentido un poco pocho Pero no problema Pero yo creo que se me nota Que estoy un poco congestionado Es un poco... Fuerte y destrucción Ya... A ver Yo en un principio Di por hecho que también Pero cuando ya llevas Todo el día así Pues uno sospecha De que a lo mejor Se está muriendo No, es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Hola Probablemente solo necesita dormir De que a lo mejor Pues parece que Ha estado dormido por días Probable Me quedo con tus sacas Una polla O sea, yo te quiero mucho Pero... Eso se entierra conmigo Que no Adjudicado Peppo Happy Hombre Hombre Sí que es cierto Estel Que El punto de que no te hayas roto el cuello Ayuda A que no la diñas ¿Por qué se me cuelan las letras? No sé El cuello en la columna A ver Si te rompe el cuello Cabe la posibilidad de tal Pero si te rompe la columna Silla de ruedas Te he cuidado Que oro Que oro Que oro Si alguien tiene oro Que me lo ve JORRE Ay Dios He Dime Just give Just give Just give You son of a bitch Just give Just give Up Present Hit The This is��고 Son Of Eas Os den por culo Vamos Que se mu... Que se mu... Que se mu... Dime que tengo... No tengo reanimador... No tengo reanimador... Lo siento... No tengo reanimador... Sorry, boy... No tengo reanimador... No tengo reanimador... ¡Ey! No hay nada de ti! Pues a ver si encontramos alguno. No te preocupes, hasta luego. No te preocupes. Último minuto buscando el caballo, total. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Algún caballo por aquí? No. Se ha quedado en la tarde, sí. Yo creo que no vamos a encontrar ni un caballo. Y tampoco quiero robar como tal un caballo. Quiero ver si podemos tomar alguno. Aunque tiene pinta que hoy no va a ser el día. Yo creo que... Ya... Es que encima... Es que encima la ha diñado en el peor sitio. A ver si veo algún caballo... Eso de allí... No. Eso son piedras. Es lo que voy a hacer. Pero si encuentro... Si... Si viene alguno también... Eso es porque... No. Roleamos que somos buena gente, ¿vale? No. A la mínima que encuentro uno... Le pego un tron en la frente. ¿Qué básicamente es allí? Esa señora tiene que tener el caballo, ¿no? Señora, a que no sabe lo que me ha pasado. Mira. Me han venido unos desgraciados. Pero así se lo digo, señora. Unos desgraciados. Y no van... No van... Espérate que... Que... Que hay mucho más agua de lo que pensaba. ¿Qué? Que no... Que no van y me matan. No van y me matan el caballo los hijos de puta. Ay, no. Pero por qué... Ay... Los subnormales... Los cabrones... Los sinvergüenzas... Te... Te lo... Te lo puedes creer... Señora... Te lo puedes... ... Ok Bueno Eh Señora no tendrá caballo, ¿verdad? Eh Señora Dígame por favor que tiene un caballo Ay no, señora Perdón 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 Vale Desde luego por ahí no es Pues señora Eh Vamos a tener un camino largo Eh Yo ya le Yo ya le aviso Eh Eli Eh ¿Sabes contar chistes? Eh No parece que hable mucho Eh Le iba a preguntar si está casada Pero viendo a lo que se dedica Prefiero no saberlo Bueno Pues 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 nada Caballo Caballo no tenemos En medio Caballo, caballo Eh 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 Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eh Mírame Mírame Aquí ¡Aquí! ¡Ala! Pues ya tengo caballo Ahora lo que voy a ir es a por mi silla ¡Ay! ¡Motora! Señora Al suelo ¿Y cómo se lo puedo poner a...? O sea Esto no funcionaba No le puedo poner No No podía ensillarlo En plan así ¿O qué? Yo pensaba que sí ¿Y cómo? Le tengo que dar mimito solo ¡Ah! Que sí que tenía caballo Ahí estaba No me deja No No, no me deja Pues bueno No Toma por culo Si la montura era básicamente Porque ahí es donde guardan las cosas Si no es tu montura Si no es tu montura No No te sirve de nada Cuando lleguemos allí Le ponemos una montura nueva Y ya está No te sirve de nada Y ya está El cielo no es donde pertenezco. Una sanatoria, tal vez. Me dame ayuda, señor. Por favor, salveme. Salveme de la sheriff. Y más allá, de mí mismo. No, no, no. Lo comprobaremos, pero mañana. Eres tan fuerte. Tan duro y... burlado. Quizás si tuviera un fuerte fuerte como tú, no estaría en este malo. Mis hombres, chicos. Están todos fuertes. Eso es lo que ha sido mis problemas. ¿Cómo llegué a esta situación infortunada? Pero un gran, fuerte como tú. Estabas me dirigiría, ¿verdad? Me dirigiría a la dirección y... Ok. No sé, pero ya hacemos la misión mañana. ¿Qué pasa? Ok Vale